Los cocineros tienen ahora todo el día por delante para disfrutar de sus sabores. Ramón camina ya por sus calles, marcadas por su fiesta grande, los San Fermines. De las grandes es también su gastronomía y para muestra, el restaurante Europa, que tiene una de las dos estrellas Michelin de las que presume la capital navarra. Iruña, ciudad de calidad de vida y ciudad gastronómica, con muchos y muy buenos restaurantes. Hoy voy a ir a donde una amiga mía que tiene unas manos como los ángeles. ¿Cómo retoca las verduras? Hombre, Pilar, qué morricos más buenos haces. Eres la reina. Pero bueno, bueno, Ramón Rateta, pero qué guapo estás. Un admirador. Hacía años que no te había visto. Bueno, es que él me quiere muchísimo. Nos conocemos hace muchos años. Muchos años, no vamos a decir cuántos. ¿Qué producto representa a Navarra? Pues yo diría que las verduras son las reinas de la cocina navarra. Son las reinas de la huerta. Tú sabes aquí la alcachofa, el espárrago en temporada. Pilar, ¿desde cuándo cocinando en este local? Pues mira, desde el año 1973. Hotel y restaurante. Eso es, hotel y restaurante. Y en el 93 nos concedieron la estrella Michelin. Y ya sabes lo que conlleva eso, tener una estrella Michelin. También. Pues el superarse cada día y hacer las cosas cada día mejor. Tú y yo hablando podemos estar hasta la eternidad. Pues sí. Pero yo necesito probar tu cocina. Bueno, pues yo te voy a llevar a un sitio emblemático de Navarra. Y ahora vamos a salir y te iré contando. Mientras paseamos. Vamos, vine. Qué contento se ha puesto Ramón cuando Pilar le ha dicho que va a hacerle un buen plato. Ramón sigue con su amiga Pilar. Camino de un lugar emblemático de la ciudad donde cocinar. Pamplona anda sobrada de sitios espectaculares. ¿A dónde irán? Pilar, ¿a qué sabe Navarra? Bueno, pues Navarra yo diría que sabe a gente muy buena. Hay mucha nobleza. Y luego ya sabes que tenemos la verdura que es exquisita, que son las reinas de la huerta de Navarra. Ahí me tienes que dar un par de secretitos. ¿Cómo haces tú la verdura para que uno finalmente le meta el pan y lo unte? Clic, clic, clic. Es las verduras en su justa cocción. Sí. Cada una por separado. ¿En agua o al vapor? ¿En agua? En agua. Un poquito de aceite con un buen jamoncito. Un poquito de consomé de ave, que ese es el secreto. Y ahí ponemos las verduritas. Pues está de 10, está de 10. Pilar, no me hagas sufrir. Si yo no soy tan malo, por favor, Pilar. Tienes que venir a probarlas. Tienes que venir a probarlas. Bueno, pues te he traído al Palacio de Congresos de Navarra. Y encima lo tenemos junto a la Ciudadela, que es la zona amurallada de Pamplona. ¿Qué vas a prepararnos? Bueno, pues voy a preparar unas manitas deshuesadas de cerdo con un poquito de puré de pera asada. ¿Por dónde empezamos, reina? Pues vamos a empezar por cocer las manitas. Venga. Vamos a poner un poquito de sal. Muy bien. Y ahora vamos a poner las manitas. Perfecto. Estas manitas han estado lavaditas con agua, vinagre, sin pelitos. Partidas por la mitad. Partidas por la mitad. Partidas por la mitad. Bueno, ahora vamos a poner la verdura. ¿Así te parece bien? Tengo un ayudante de altura, ¿eh? Muy bien. Y ahora vamos a poner el puerro y tú pones la cebolla. Venga. Entonces esto. En esta olla, tres horas de cocción. Y en olla express, 45 minutos. Y ahora vamos a hacer el truco del almendruco. Una, dos y tres. ¡Chan, chan! Bueno, yo creo que las tenemos a punto, ¿eh? Ahí tienes. Y ahora vamos a ver cómo están. Ahí, muy bien. Uy, qué tiernas están. Fantástico. Venga, vamos a dejar que se enfríen un pelín. Muy bien. Y luego le vamos a quitar todos los huesitos. Eso es. Ya las tenemos templaditas, ¿ya? Sí, yo creo que... Como tú quieres, antes de que se enfríen. Entonces me pongo unos guantes. Y ahora, esto es muy sencillo, ¿eh? Mira, se quitan los huesitos. Muy bien. Bien. Perfecto. Y ahí queda la gelatina con la piel. Eso es. Tú sabes lo que vas a hacer, es tirarme el papel film, Ramón. Perfecto. Mira, ahora ponemos la manita, así. La manita. Y ahora vamos a coger la otra mitad de la manita. Aquí. Pizamos los huesitos. La piel siempre hacia afuera, ¿eh? Perfecto. Y ahora ya, pues podemos enrollar. Como si fuese un choricito. Ahora vamos así, tac, 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 tac. Ahí, suficiente. Ahí. Sí, le va a ser dando formita así. Sí. Sí, es un artista. Sí. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿eh, Ramón? Esto dejamos enfriar en la cámara, es muy importante. Bien. Y una vez frío, ya nos ponemos a dorar en la sartén. Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de junio, San Fermín. Pim, pam, pum. Bien. Ay, qué cachanza de verdad. La zanahoria, ay, ay, ay. Vamos a hacer la salsa. Eso es, vamos a hacer ahora la salsita. Pues empezamos con la zanahoria. ¿Cómo te la corto? Partidita en trocitos gorditos. Ay, 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 que me he cortado. Qué susto me he dado. Vamos a poner primero un poquito de aceite, un poquito. Ahí. ¿Qué más? El puerro, venga, ayudante aquí de primera categoría. Eso también en trocitos gordos, ¿no? Sí. Ahora vamos a poner el pimiento choricero, la carne. La pulpa. Lo que es la pulpa, exactamente. Y le echaremos caldo de cocción de la propia manita. Tiene una pinta maravillosa. Ya están pochaditas. Muy bueno. Y añadimos el caldo de las manitas. Muy bueno, muy bueno. Esto, 15 minutitos hirviendo. Ahora reducir. Y triturar. Muy bien. El punto, ¿qué te parece la textura? Gelatinoso. Y ahora aquí. Y ahora vamos a dorar las manitas. Ponemos una gotita de aceite. Ya sabes el truco. Sí, señora. ¿Eh? Pues hace de plancha. Una exacción antiadherente que esté nueva para que no se pegue. Muy bien. Eres un artista. Esto también. Le ponemos enterita. 12 minutos, 11 minutos para ganadora. No hay que ir dando la vuelta poquito a poco. Poquito a poquito. Oye, pero qué guarnición más original. Pero, ¿qué has hecho aquí? Bien sencillo. Cocemos la patatita y un poquito de mortilla de cebolla. Y cuando ya está la patata cocida, trituramos. Extendemos en un silpa, que es el papel este de hornear, dejamos secar. Y una vez seco es pasarlo por el aceite, nada más. Y nos quedaría este velo que sabe a mortilla. Es patata y mortilla. Y aquí que veo este puré de ese color tan bonito y sugerente. Pues esto es un puré de pera asada con un poquito de pimienta rosa. Vamos a emplatar, Ramón. Venga, vamos a emplatar. ¿Te parece bien? Venga, perfecto. Y le vamos a hacer una lagrimita. Ponemos así una gotita. Sí, se ve ahí todos los ingredientes. El pimentito, zanahoria. Y ahora vamos a poner ya la manita encima. Pero el que tiene mucho apetito, pues le gustaría dos manitas. Muy bien. Y ahora vamos a poner el velo que lo vas a poner tú. Muy bien. Y quede así un poquito. Tienes tú mismo, porque eso tienes tú mucho arte. Muy bonito. Así. Y un poquito de sésamo. Un poquito de sésamo. Encima de la manita, para que nos quede el contraste del crujiente del sésamo, la manita. Solamente un poquito por esta parte del plato. Eso es. Y nos queda el puré de pera. El purécito. Así. Perfecto. El petecito. Bueno, reina. Habrá que probarlo, ¿no? Hombre, que por supuesto. Chan, 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 chan. Es una pena hasta empezar a comer, ¿verdad? Eso es. Es importante. Y aquí así. Con la pera, mezclando los dos sabores. Y ya tienes la salsa. Toma para ti. Venga. Así. Viva Navarra. Viva Pamplona. Viva Pamplona. Y viva los guisos de las mujeres de Navarra. Y algún hombre también. Muchas gracias, Ramón. Bravo también por Pilar Idoate. Con razón hablaba Ramón maravillas de sus manos. La gastronomía de Iruña luce en cada esquina.